¿Y dónde ponemos a De Michele? Uy, qué buena pregunta. Porque tiene todo el club, tiene los jugadores que quiere, a tal punto que antes de la pretemporada, en el medio de la pretemporada, acá no hace falta ningún jugador, tenemos de todo. No, no, después traigan, traigan, traigan. Diez palos, según el gringo, catorce o más, por un volante central. O sea, San Lorenzo compró doce jugadores en dos palos. Pero eso es relativo. Y River compró un cinco en diez. Eso es relativo. Y eso lo tiene De Michele. Entonces, a la hora de evaluar a los entrenadores, bueno, yo lo evalúo a De Michele por lo que tiene. ¿Tiene identidad De Michele? ¿A qué juega River? O sea, Poncio lo bancó. Sí, claro, la línea de River. Pero ¿qué le ven tácticamente que le agregó De Michele? ¿Le agregó algo? ¿Le sumó algo? Poncio sale a bancarlo. Mirá. Le decías a alguien del mundo River, pues Gallardo va a pasar esto, esto y esto, todos firmábamos. Sin embargo, hay como también, otra vez, el run-runion y un fastidio ¿lo entendés? No lo entiendo, no lo entiendo. Firmar algo después de una época tan ganadora y con tantas referencias o tantas sentidas pertenencias como el que hay ahora, no lo entiendo por qué está esa cuestión. A nivel interno, lo que hay que hacer es seguir confiando y seguir creciendo, creciendo y creciendo, y creciendo, como dijo Marcelo en su momento, de lo que, hacia dónde vamos, porque la realidad es que de 16 meses, tres campeonatos, la verdad es que no se entiende los por qué. Después te puede gustar más la cara de uno, más la otra. Eso es inevitable. Para mí, ahora los quiero escuchar a todos, para mí River, por lo que tenía, por lo que es, por los jugadores que tiene, siempre va a ser candidato a ganar algo. No me digan, jugó cinco títulos, ganó tres. Y sí, ¿y cómo no los va a ganar? Si River tiene todo. Ahora, a la hora de ver cuestiones del entrenador, a la hora de ver lo que hace el entrenador. A mí me genera más algunas dudas que, cosas, por ejemplo, el tema de Simón de cuatro, Borja que no le gustaba, y si puedo seguir con una lista larga de cuestiones, el tema de Cheverry, ahora no y ahora sí, ahora no y ahora sí. ¿Y cómo jugó? Entró, los escucho, ¿cómo pasó? ¿Cómo jugó Simón de cuatro? No jugó de cuatro, el estudiante jugó en 30 metros en su campo, jugó... Reemplazó cuatro y se paró de cuatro muy adelantado. El tema no es de River. Si River estaba ganando, no entraba. El tema no es de Simón, ¿qué le parece de Michelli? A mí me parece que hasta ahora es positivo, es positivo no solo por lo futbolístico, porque hay que gestionar ese plantel que venía del látigo de Gallardo, que quería de pronto estar un poco más relajado. Gracias a ese látigo ganás todo. Sí, claro, claro. No, no, pero hay que decirlo porque uno dice látigo y suena como que... El manejo de Gallardo... Dame el látigo. Sí, sí, está bien, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, no lo estoy diciendo. No, no, está bien, está bien. Si vale la aclaración. No, no, no estoy en contra, digo, pero a veces los planteles después de tanto látigo, de tantos años con intensidad, de presión y de trabajo, buscan. Hay una tendencia a relajarse. Pasó lo que pasó con el off, lo sacó a flote. Cuando ha tenido que competir y ganar, lo hizo. Después el juego y tuvo momentos muy buenos, primer campeonato y momentos donde tocó el suelo. y para mí no tiene el gran plantel que muchos creen. Para mí, insisto con lo que vengo diciendo, entre titulares y suplentes hay una brecha muy grande. Yo creo que lo de Michelis hasta aquí gestionando a River, a River con lo que representa, es positivo. El gringo hizo un revisionismo histórico de Michelis en River, una cronología. A mí todavía no sé si me demostró si es un gran técnico. ¿Qué querés que te diga? En cuanto a las decisiones en los partidos, en los cambios, en cómo fluctúa el rendimiento de River. Evaluaciones de planteles y decisiones a la hora de las propuestas. No te olvides de hacer unas cuestiones que hacía mucho que no vivía en la Argentina y acá se vive y se juega diferente que en Europa. Entonces, el cosa que a lo mejor en Europa podía decir tranquilamente... No salió un reposo, salió Argentina de Michelis. No, no, pero hacía 22, vivió más en Europa que en Argentina. Pero se levantaba la terapia para los partidos de River. No, no, esa no va a ir. 22 años vivió en Europa. No, no, no. A ver, sí, es un pibe de pueblo, pero hace 22 años... Perdón, perdón, el mejor River, el mejor River. ¿No representó el jugo que le gusta el hinchado de River? El mejor River de Michelis. Venía con viento de cola. El problema no fue. No, no, si 20-22 fue muy malo de River. El problema es cómo administrarlo. River fue un año muy malo, 20-22. A mí me gusta, me gusta mucho, me gusta su perfil. Siento que debe tener buenos entrenamientos, es lo que pienso, que fue el off. Claro. Como jugador, hubo un quiebre. Después, Guido puede explicar más que está en River por qué la gente no lo acepta. A vos te gusta que juega. ¿Te parece que juega bien? Sí, sí. ¿No te parece que podría jugar mejor por lo que tiene? Después de que se fue Gallardo, para mí, ese River jugó... A nivel de Gallardo. A nivel de Gallardo. Está bien, pero el off sentí que también repercute en lo futbolístico. O sea, es difícil dar la vuelta con un plantel. No te lo puedo decir porque no estoy en el plantel. Porque decís, ché, siento que te vas a hacer una de las cosas dentro. Yo el off en mí no lo tengo en cuenta. Yo voy a la cancha. No, no como que no. De lo que veo, juega arriba. No, no, no. Ya pasó a lo de los. Ya pasó a lo de los. Perdón, cuando decimos el off, lo que decimos que el off lo que provoca es la... A ver, porque nos termina a provocar la salida de Sopérez. Para el jugador, para el jugador, para el jugador, para ver todo eso la consecuencia del off fue grave porque se fue en Sopérez que era no solo el capitán, un ídolo, sino que era el tipo que también te marcaba cómo jugar. Y River me parece que lo siente todavía. Ahora, lo que dice el Chapu, que lo dice bien, el año pasado, a esta altura del año, River nos envolvía todo porque la rompía domingo a domingo. Ahora, quedó muy lejos ya en el tiempo. No vinieron cuestiones después que fueron peor. Es que ahora se ve la mano de Michel y no apenas llegó. Igual no fue. Igual no fue. Igual no fue. Igual no llegó también. Ahora es donde va pasando la elección de los jugadores. Vos fíjate, fíjate el 4. Porque me viene con Simón. Para el entrenador era Simón, supuestamente. Le gustaba Simón. Sí. Primero fue Herrera. No, no. Cuando River brujaba era Herrera. No iba Herrera. Simón. Simón no va Herrera. Ok, tenemos que traer a Santana porque no tenemos. Viene Santana casi ni juega Santana. De nuevo Simón. Queda retratado en el gol de vos. Y pará y no se olviden que River River que no entiendo cómo Guido lo toma como si nada cambia según el rival. Cuando el rival tiene a Campas te pone un marcador central El Manchester City también cambia según el rival. Nunca lo vi en mi vida que River te ponga. Le pregunté a la Bruna una vez. Omar Labruna me dijo no, es raro que ponga un marcador central para marcar. No es que jugás contra Mbappé no jugás la Copa Intercontinental. Perdón. A Campas hace tres y pasó con uno más. Pero Campas para el fútbol argentino es Mbappé. Ustedes están equivocados. O era ese semestre. Hay que modernizarse. Bueno, en ese semestre hay que modernizarse. Está bien, te la tomo. Te la tomo. Si yo no lo marco y me gana el partido Campas es un mil. Simón, Herrera. el marcador central que sea Bocelli y Santana. Pero eso por mal rendimiento. Porque no tenías. Pero eso porque bajaron la rendimiento. No, no, no. Esas de semestre. No, no, no. Tenés que hacer una salvedad. Eso no fue al rival. Tenés que hacer una salvedad. Eso puede bajar la rendimiento. No, no, no. Yo no tengo relación con él. No, no, nunca hablé con él. ¿Con Martú? Me tendría que llamar. Sí. Ah, bueno. No, digo. No es culpa de De Micheli que los refuerzos le hayan llegado con el campeonato empezado. Que fue desesperación. Que se dieron cuenta que estaban mal armados ese plantel. Porque llegaron con el campeonato comenzado. Tanto el 4 como Villagra. A ver. Ahí me parece que falló la logística. No es fácil. No, logística no. No, logística es para que llegue. Falló lo que... No, no, no. El diagnóstico del plantel falló. Estuvo mal programado. El diagnóstico del plantel falló. Estuvo mal programado porque llegaron tarde. Por eso. ¿Por qué llegaron tarde? Porque lo buscaron tarde. No, bueno. Estuvo mal programado. No es culpa de Micheli que River no haya hecho pretemporada. No es culpa. River no hizo pretemporada. No hizo pretemporada. No, no hizo. No hizo. Se fueron a Estados Unidos. Se cagaron de frío. Estaban todos juntitos para darse calor cuerpo contra cuerpo y no hicieron pretemporada. Si hubo entrenamientos que duraron cinco minutos. Cinco minutos duraron. Eso no es culpa de Micheli. Rolfi, ¿qué te parece? Pero Simón no se lastimó en la pretemporada. Sí. Bueno. Pero no entrenaron, Rolfi. Pero pará. No entrenaron. No entrenaron. Los dos se lastimaron y son dos posiciones que después trajeron, ¿eh? Y el Pitti también. Entonces digo, a ver, cuando vos hablás de logística o de... Pero Canavite no fue un desgarro. O de planificación. Canavite fue un desgarro. Dos meses tú. Está bien, pero era un desgarro. Vos por un desgarro no traes tu jugo de 14 millones. No, yo no. Pero lo que pasa es que después se criticó más... Ah, Fonseca. Claro, porque jugó bien Fonseca. Cuando acá Fonseca antes le bajaron el pulgar antes de verlo dentro de una cancha. Fue adentro de River que surgió eso. Bueno, no importa. No importa a mí. Yo lo que escucho. Sí que importa. Yo lo que escucho... Un día salió entonces a decir, Fonseca lo ve en bajo y al otro día River va por Villagra. Bueno. Pero hay que analizarlo. Toma dos es cuatro. Bueno, fue un problema de River, ¿eh? No fue que desde afuera se hicieron en Fontán y se consecaron en Abuelo. Yo digo lo que pasó con esos dos puestos puntuales que son los que por ahí se les reprocha mucho de lo que trajo. Y para mí, donde por ahí se equivocaron o yo le hubiese dido más ímpetu es en el nueve, por ejemplo. Que en vez de un lateral o... De un lateral, más que nada. Digo... ¿Un nueve para que sea titular o un nueve para que... Un nueve. Un nueve para que compita. Un nueve para que apuntó River. Eran nueve para que sea titular. Sí, está bien. O que compita. Después... A ver, después a la hora de... Así como Benedetto está en el banco, el nueve que... Pero cuando vino Benedetto no vino Cavani. Cavani vino cuando Benedetto bajó el nivel. Cuando estaba Benedetto y... Era Benedetto el nueve. Si Benedetto y Merenti el pueno y al banco... ¿Le trae otro nueve? ¿Por qué un nueve? ¿Le trae otro nueve? ¿Le trae otro nueve? Más allá de los puestos. A Borja y baja. Más allá de los puestos. Si se lesiona a Borja. Yo esto es más cerca de Joaquín. Todavía no me demostró ser un gran entrenador. Y los que tengo hasta acá, las conclusiones que tengo acá y Chapu y Rolfi están muy a favor de lo que hizo hasta acá en River. Rolfi, ¿qué te parece de Micheli? A mí me gusta. Me gusta. Yo comparto con el Chapu que a veces cuando pasan estas cosas y te empiezan a mirar de costado es complicado. Y es raro también que la gente se haya pegado a eso, ¿no? Porque en un momento se metió con alguien importante y eso la gente a veces te pasa factura. Pero yo creo que el trabajo o la formación de él estando tanto tiempo afuera no tendría que ser mala para nada. Porque yo me gusta leer, me gusta ver y cuando se habla de algún reemplazante del Bayern se lo nombra a él. Entonces digo que trabajo tiene, que formación tiene, que tiene todo como para poder seguir creciendo. Sí hubo algo ahí que le está costando salir y despegarse de eso. Y seguramente cada cosa que haga lo primero que dice es hubo pelea en el vestuario. Lamentablemente pasa eso porque hay muchos equipos que por ahí te dan un fin de semana libre cuando perdiste no se entera nadie, volvés a entrenar y acá cuando pasa algo enseguida se peleó con alguien. Le me hizo mal la cara a él, lo vio mal él. Entonces eso creo que para mí pasa a ser porque no lo deja él después trabajar de una manera... Si de adentro del River hay menos protección que la que había con Gallardo entonces por eso nos enteramos que pasan cosas que antes no nos enterábamos porque digo es un tema también. Sí, claro, a ver. ¿Sabes lo que pasa en el vestuario? Luca, ¿qué se hablaba? Recién se habló algo del vestuario de Gallardo me acuerdo después una nota con Godoy Cruz después de muchos años. ¿Qué se habla, Luca? Se habla de 8 años que hubo una línea donde no salía ni si había agua caliente en el vestuario. Y ahora cualquier cosa que pasa o si hay una mala cara o si yo le digo a Joaquín Joaquín tenemos que venir a laburar y él me dice no... Y una discusión normal se haga tanto... Lo que pasa en un vestuario lo saben los jugadores y el cuerpo técnico tendría que quedar ahí y ahí donde voy. Si trasciende y antes no trascendía es porque antes había un plantel muy inteligente que podía pasar algo en el vestuario pero no trascendía y ahora pasa y a los dos días se enteran los periodistas. Si tenemos que definir... Eso habla de la comunión que hay o no. Así es familia millonaria como mencionaban los periodistas en el informe el plantel de River volvió a las prácticas luego de un cambio de horario que dispuso el cuerpo técnico. La decisión no fue arbitraria ni al azar porque Martín de Michelis pretendía trabajar con la mayor cantidad de jugadores posibles y la práctica vespertina le permitió contar con el regreso de dos piezas claves. De cara al encuentro de este viernes ante Huracán de Michelis contó esta tarde con los retornos de Claudio Echeverri y Pablo Solari. Los dos volvieron del Sub-23 después de participar de dos amistosos frente a México. Ambos regresaron en buenas condiciones físicas y podrían ser parte del encuentro ante el Globo en Parque Patricio. Y bueno más allá del regreso de Claudio Echeverri y Pablo Solari Martín de Michelis todavía no pudo contar con el plantel en su totalidad y es que Franco Armani y Pablo Díaz y Nicolás Fonseca se reincorporarán al más grande recién este jueves por la tarde. Y bueno lo cierto es que a 24 horas del choque ante el Quemero es muy difícil que Pablo Díaz y Nicolás Fonseca sean de la partida en el Tomás Adolfo Ducó porque la idea del cuerpo técnico es preservarlos para el debut del millonario en la Copa Libertadores. Distinto es el caso de Franco Armani que no sumó minutos en la selección argentina y podría ir desde el arranque ante el Globo. Si les gustó el informe no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.